¡Oh! ¡De qué sabor! ¡Para que baile mi país! ¡Cómo duele cuando tratas de luchar Por salvar la relación y ella ya no siente nada Pones toda la tensión, te preguntas qué pasó Que aún así no entiendes nada Como duele, cuando ya tu corazón Una vez la perdonó, solo porque tú la amabas Lo mejor para los dos, será la separación Pues tú ves, ella no cambia Si ella se quiere marchar, que se vaya a dejar Tú no puedes obligarla A cambiar de parecer, si no siente lo que ayer Tú no puedes obligarla Tú no puedes hacer más, si no quieres dejar Tú no puedes obligarla Música 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 Música